Música Hola, como están? Este video es para ustedes los de la Federación y para alguna hermano o hermana de la raza benevolente que quisiera hablar como humana que está viviendo en la 3D en este planeta tengo muchas preguntas que hacer les gustaría saber tantas cosas sé que en este minuto pueden estar muy ocupados tienen muchas cosas que hacer y la verdad puede ser complicado pero yo exijo mi conexión porque estamos un poco confundidos la información que nos están entregando y que de alguna manera ha llegado a todos nosotros es buena y se agradece mucho pero son tantas las preguntas que queremos hacer y queremos hacer otras cosas hemos estado encerrados tanto tiempo acá que de verdad necesitamos tenemos sed de conectarnos con nuestra familia y sé que somos todas familias solo que la familia que tenemos acá en el planeta tierra en este minuto está un poquito digregada un poquito no sé estamos como no estamos conectados con con todas las cosas que están pasando o bien estamos directamente conectados pero como que tenemos una resistencia porque no hemos tenido una guía muy buena o bien no hemos entendido para dónde va el tema con respecto a ser guiados entonces yo hoy les pregunto a ustedes me gustaría saber cómo crecen los niños si alguien los cuida se demora tanto entre ser guiados nos demoramos nosotros claro desde el punto de vista que el tiempo acá en la tierra para nosotros pasa como como lento y sé que los tiempos en otros lados son de distintas maneras también entiende me queda claro que el tiempo es lo que nosotros como comunidad o como conciencia planetaria tenemos en medida pero me gustaría saber cómo se desarrollan afuera les quiero comentar que los niños en nuestro colegio no están contentos no están estudiando no les gusta lo que hace la metodología no ha sido cambiada y no hay motivación tenemos muchas programaciones mentales como juegos horrorosos donde ellos toman el papel por ejemplo de una persona maleante y que ha roto las reglas y eso es bien preocupante porque como estamos tan encerrados en estas veces los papás no comprenden que en el fondo le estamos pasando directamente la mente su poesía entre los niños que no hay respeto o sea eso es una de las tantas cosas nuestros jóvenes están trabajando solamente para ganar dinero y salir a recorrer el mundo que me parece espectacular pero hay gente que está muy ensimismada y encasillada en un sufrimiento que tiene una solución rápida ahora increíblemente y les vuelvo a repetir hay mucha mucha gente despierta más de lo que ustedes se pueden imaginar uno a veces comete una cosa chiquitita y dice si yo también lo sabía y necesitaba conversarlo con alguien entonces debido a todo esto debido a que hay gente que está despierta debido a que hay gente que está conectada nos gustaría que ustedes permitieran que nos acercáramos más a nuestro hermano y podemos compartir y conversar yo creo que hemos demostrado que estando así bien bien encerrado en este bucle hemos hecho cosas que son maravillosas y a lo mejor no hemos entendido bien pero dentro de ese no entendimiento también hemos hecho cosas importantes yo los invito a que ustedes revisen los videos por ejemplo de lo que es la Teletónica Chile es donde toda la gente se une donde toda la gente junta dinero para que los niños que nacen con problemas o tienen problemas de discapacidad o de un accidente y pierden parte de su cuerpo aunque ellos lo hayan pedido es bonito ver como la gente se junta se une y todos trabajan duro para juntar capital para poder hacer un centro nuevo y ayudar a los niños es increíble lo que hemos logrado con las mascotas por ejemplo los perros son seres muy leales y todavía yo tengo un conocimiento que es antiguo de que el perrito tiene un alma en común y cuando el perrito se cría con uno se cría en un ambiente de amor y desarrolla emoción y se gana y se gana un alma sola entonces me gustaría saber si eso es tan cierto y ellos después pueden tener su alma propia porque eso es su grado de evolución entonces tenemos tantas preguntas científicas normales personales por ejemplo una mujer tangétiana tiene un bebé lo desarrolla dentro de su cuerpo cuántos meses igual que nosotros nueve meses todos los meses tienen un periodo como nosotras otros hermanos en otros lados tienen lo mismo se gestan de la misma manera por ejemplo si estudian una carrera si yo quiero aprender otro idioma necesito estudiarlo o basta que solamente me coloque un chip o una programación así tipo matrix y te lo pones mentalmente y después dices si ya puedo hablar inglés puedo hablar alemán hay gente que tiene una conexión y una facilidad para entender un idioma sin hablarlo y hay otras personas que les cuento un poco más ¿cómo se hace eso? hay lugares donde hay tres soles si puedo viajar por ejemplo podría ser un viajero interplanetario y conocer otros lugares me permitirían a mí como ser de quinta densidad visitar planetas de quinta densidad por ejemplo yo creo que todo lo que hemos asociado la tierra en 3D si todo es energético a lo mejor es fácil de limpiar quizá es cosa de con nervios cerrar de ojo podemos cambiar la contaminación quizá la famosa capa de ozono que está rota no es tan así tampoco es tanta información entonces yo les pido que se hagan un tiempo que lo permitan y que nos puedan contar estas cosas y que yo tengo claro que nosotros tenemos mucho mucho que entregar mucho que dar mucho que compartir y ustedes también y creo que hay mucha gente que está dispuesta a esto porque y aunque parezca majadero lo vuelvo a repetir nunca desde que yo trabajo en esto había visto tanta gente despierta con tantas ganas tan 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 motivada por conocer más por saber más y y cierto estamos haciendo toda nuestra parte para cambiar de línea temporal y quizá nos falta un esponjocito ese esponjocito lo estamos recibiendo pero se ha hecho un poco largo y tedioso que a lo mejor es una vez cerrar de ojos pero queremos y deseamos más yo estoy atenta a lo que ustedes digan y sé que muchos hermanos míos están atentos a lo que ustedes digan por favor conversen con nosotros gracias